Y también el viernes, horas más tarde de la detención del ex procurador Jesús M., ella, Rosario R., salió de prisión. ¡Feliz de que se hizo justicia! Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido en carne propia la injusticia. Ya es el tercer día desde que Rosario R. se encuentra en su casa al sur de la Ciudad de México. Luego de tres años en el penal de Santa Marta, Catitla, un juez decidió que la exsecretaria de Desarrollo Social puede enfrentar su proceso en libertad. Como le he informado, está acusada de ejercicio indebido de funciones por el caso de la estafa maestra. Eso sí, le retuvieron el pasaporte para evitar que pueda salir del país y debe presentarse a firmar en el reclusorio cada semana. Rosario R. celebró en casa el cumpleaños de su hija, Mariana Moguel. Por la mañana, López Obrador reprochó la tardanza de los jueces en emitir sentencias. Esto porque, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, estas no deben tardar más de dos años. Precisó que le propuso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se ocupe de estos asuntos. Y esto fue lo que dijo sobre el caso de Rosario R. Y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia. Ya pasaron tres años. Gracias. 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 Gracias.